Siente la magia y el amor, transmitida por la radio, la romántica de San Cristóbal, Magis 98.3 Presentamos Huellas, un programa dedicado a nuestros antiguos alumnos Saludos Delta Magis en 98.3 FM, la educativa romántica y también informativa Aquí estamos en esta entrega de su programa Huellas Que como cada semana entrevistamos a nuestros egresados A figuras que han salido de esta institución que por supuesto han descollado en el ámbito social Y por supuesto en el ejercicio profesional Hoy contamos con un invitado que no se puede perder ni un solo segundo de esta conversación Estamos con el ingeniero Rudis Rodríguez Quien es ingeniero nuclear y hay que decir que es un egresado que ha puesto en alto el nombre de la institución Vamos a conocer de él en unos segundos Sin Loyola no creo que yo iba a poder hacer lo que he hecho Oye, una tremenda zapata fue una fuerza increíble Huellas de nuestra institución El significado de Huellas Viene dado como una marca o señal que deja el pie o la mano de un ser humano Asimismo en la vida vamos dejando una impronta que nos identifica Que nos reconoce en la medida en que nuestro camino se hace más largo Hemos iniciado un proceso En busca de esas marcas que han dejado a su paso miles de personas Con el sello del Instituto Politécnico Loyola Trabajo Emprendimiento Innovación Servicio A través de este programa Huellas Estamos con su programa Huellas y nuestro invitado Rudy C. Rodríguez Ingeniero nuclear Y de inmediato a él queremos dar la bienvenida a este espacio Por supuesto agradeciendo la gentileza de este tiempo que dedica para nosotros Y queremos pues primero que usted se presente y nos hable acerca de su experiencia aquí en Loyola De qué año es su promoción, de qué se formó en aquella ocasión Soy egresado de la promoción del 82, estudié motores diésel Y en el mismo año me fui a trabajar a la refinería dominicana del petróleo Pero tenía ese interés de que yo me iba a estudiar ingeniería Siempre lo tuve en mi cabeza Y en el mismo 82, en septiembre, casi en octubre Logré pasar los exámenes correspondientes y me fui para la Unión Soviética Ahí concursé, logré ingresar Estudié desde el 82 hasta el 88 Hice ingeniería y maestría en centrales eléctricas con especialidad también en plantas nucleares Y ahí estuve en el instituto, en la Universidad Politécnica de Bielorrusia Que ahora mismo es el Instituto Energético de Bielorrusia Es fuerte, no es como dicen por ahí un amigo mío Es un maíz que me da mucha risa eso Pero sí, fue duro, pero lo logramos Una vez que salí de ahí, me fui hacia Estados Unidos Me monté, como dicen, en un tren de unas cuantas, como dicen, obstáculos Pero hoy en día logramos eso Y ya hace 18 años trabajamos para la institución de Excellent Constellation Y somos el número uno en energía nuclear en Estados Unidos Y yo soy Senior Turbine Engineer allá O sea, ingeniero, señor ingeniero de turbinas O sea, que una experiencia y un ejercicio importante Dentro de la ingeniería nuclear Que no es una carrera muy común en la República Dominicana Pero qué bueno saber que ha tenido la oportunidad de estudiarla, ejercerla Y lograr, pues, éxitos en la misma Pero volviendo a esa parte inicial Digamos así, ¿qué motivó o qué influyó para que usted pudiera estudiar aquí en el Politécnico Loyola? Le va a tomar medio jocoso, pero era de los estudiantes que a pesar de estar en un bachillerato Siempre me chocaba que la luz se iba Y veníamos a estudiar aquí a la biblioteca Y yo le decía a mi mamá, que ya falleció Dios me la tenga en gloria Y yo decía, mamá Yo tengo que ayudar a este país a que esa luz no se vaya Porque yo no soporto, no puedo entender por qué se va la luz Y siempre tenía eso, yo tengo que ser ingeniero Y ahí estamos He venido a dar conferencias aquí al país He dado ya unas cuantas conferencias Sobre energía Invitado por el mismo gobierno Y todo, tanto en el pasado como en estos tiempos Y sí, eso fue lo que me motivó Siempre quería echar adelante Loyola fue un, oye, una tremenda zapata Fue una fuerza increíble Sin Loyola no creo que yo iba a poder hacer lo que he hecho ¿Y qué recuerda de aquella época? La disciplina La disciplina Teníamos unos profesores que los admiro mucho El famoso profesor de Paminonda que tenía Pedro Antonio Domínguez Dios lo tenga en gloria también Era un señor que tenía una disciplina Solo hablando Teníamos un, una persona, como decíamos el decano Lali era de disciplina también Y eso, señores, se lo digo Eso lo llevas en la sangre No se te puede olvidar La disciplina Que uno lleva aquí Yo entré hoy aquí Después de 40 años Y iba pasando por el pasillo de entrada Y vi unos niños hablando Y le dije, yo La costumbre Increíble Y yo dije, ¿por qué yo estoy haciendo? Y en ese momento Cuando estaba pues formándose Aquí en Loyola ¿Cuál era o eran sus asignaturas preferidas? Para mí siempre fue el dibujo del profesor Morel Siempre lo he dicho Dibujo industrial Era increíble Teníamos un profesor que era muy temido En cálculo Era Él fue muy, muy duro Siempre me choca hasta el nombre de él Se me olvida por cosas Pero era muy difícil Pero el profesor Morel Te enamoraba con ese dibujo O sea que De ese momento Ya con el dibujo Como que venía esa Esa mariposita Ese interés Por la carrera Sí, el dibujo industrial Sí, ya la ingeniería estaba en la cabeza Ya no había otra forma Iba a hacer eso Ya Qué bien Loyola siempre pues Se ha dado a conocer Como una institución Que vela mucho por Además de que el estudiante Aprenda los Conocimientos propios Del nivel secundario Del nivel primario También por la parte humana Por formar Al ser humano En valores Qué cosa recuerda a usted De esa formación Que obtuvo en aquel momento Yo siempre he dicho Que Uno de los éxitos Que hemos tenido Aquellos que Seguimos No solamente lo de ingeniería Sino Las cosas cotidianas Lo social de cada uno En gran parte Tiene que ver Lo de Loyola Porque Es que te lo Te lo Te lo repetían diario Las cosas En mi propia casa Hasta la pausa Para hablar No era No soy De los que están Vociferando muchísimo Y eso es lo que más recuerdo Siempre había Esa Forma de que No, cuando usted habla Hable pausado Tiene que hacerte entender Que las cosas No sean dichas Porque fueron dichas Sino porque usted Lo está Expresando Como usted Lo entiende De verdad que sí Eso sí Ok Y en aquel momento Usted Dentro de Loyola Además de los estudios Realizaba Alguna Estudio extracurricular No sé No, no Arte Deportes Yo era la estrella Del baloncesto Aquí Ah, pero mire Que bien Claro que sí Se lo puede preguntar Por ahí Quien era Rudy Rodríguez En las categorías Baja O si Era En el baloncesto Sí, sí En el baloncesto Era una autoridad Como dicen por ahí Ah, lo que bien Y no porque Lo estoy diciendo yo Eso lo pueden Investigar Que bien Y de los compañeros Era delgadito No era como ahora Ah, sí Y de los compañeros De aquel tiempo Compañeros de estudios Que recuerdan Que todavía Permanece ese lazo De cercanía Sí, tengo amigos Muy, muy buenos Son profesores Uno es profesor Catedrático En México En la Universidad UNAM Fue profesor Tengo otro Rivera Montaz Marcos Dionisio El dueño De Seminza El presidente De Seminza Vamos a decir Y muchos más Conozco a Alexis Ceballos Muy buen amigo mío Y tengo muchos amigos Muchos Sí, sí Que son Fueron Conozco Y fue profesor mío El ingeniero Pablo Colón Núñez Fue profesor De tecnología mecánica Ese señor Es una autoridad También en Orlando Y sí Lo respeto mucho Excelente señores Con el permiso De nuestro invitado El ingeniero Rudy Rodríguez Hacemos Una breve pausa En huellas Pero cuando Regresemos Seguimos con esta Conversación Estás escuchando Huellas Cuando vengas al Instituto Politécnico Loyola Te sugerimos que visites Nuestro parque didáctico Donde podrás recorrer áreas De especial interés Tales como El Museo de Biología Y el Arboretum Padre Julio Cicero La colección de maderas También El Jardín de las Coníferas Además El Minizológico Félix Servio Ducudrey El mural Vela Zanetti Entre otros espacios Que esperan por ti Haz tu cita Ven con tu familia Llámanos al 809-528-4010 Extensiones 3082 y 3060 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y los sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Recuerda Cuando visites Nuestra institución Te esperamos Para realizar La ruta didáctica Del Instituto Politécnico Loyola Estás escuchando Huellas Estamos de regreso Con su programa Huellas A través de esta Magis 98.3 Y en esta parte del espacio Queremos conversar Con nuestro invitado El ingeniero Rudy Rodríguez Ingeniero Nuclear Acerca de las Motivaciones Pues precisamente Que él tuvo Para elegir Como decíamos La carrera de ingeniería nuclear Que no es Tan común Digámoslo así En el país Y que obviamente Muchas personas Pues le llama siempre A interés Cuando oyen hablar De esta Especialidad Bueno La carrera en sí A mí me motivó más Porque Ante todo Es Muy comercial Cuando Tú eres Ingeniero nuclear Eres una persona Que Te van a buscar Donde quiera que estés O sea Lo que vayas a hacer Porque ellos Porque ellos quieren A tu persona Que decidiste Estudiar eso O entender O capacitarte Para eso Porque debo decirle Que lo poco Lo mucho Que sabía De energía nuclear Tuve que ir a Pasar exámenes Para conseguir el permiso Licencia Lo que le dicen Licencia Para poder trabajar Si vas a entrar A una planta nuclear Si no tienes Esa licencia No te dejan Trabajar En Estados Unidos No funciona así Entonces Ha sido Un arduo trabajo Ya llevamos Unos 18 años En eso Y gracias a Dios Ha sido un éxito Que bien Y cuando la gente Pues oye hablar De ingeniería nuclear Pues a veces Tiene la impresión De relacionarlo Con lo de la bomba Con el tema militar En realmente ¿En qué consiste La ingeniería nuclear? Bueno En sí Es Es Algo que Si es cierto Lamentablemente La gente Lo ha catalogado Como si fuera Una bomba Pero Tal y como le dije En una conversación Con el rector Anteriormente Yo prefiero trabajar Mil veces En una planta nuclear Que en una planta Por ejemplo Como Octavo Yo prefiero Claro que sí Yo estoy más seguro allí Porque Hay demasiados Métodos De seguridad Hay demasiados Dispositivos De seguridad En todo Tanto tecnología Como seguridad física O sea Personas armadas Que te están Protegiendo a ti A tu persona Porque tú eres Una persona Que vale mucho Para la planta Tú eres un ingeniero nuclear Trabajas en la planta Tú vales Porque en caso De emergencia Tú sabes Lo que tienes Que hacer Cierto O sea Si traen Una persona De la calle Un mecánico Lo que sea No va a saber Las cosas Que haya que hacer En movimiento Pues una Una planta nuclear Dependiendo De cual sea Existen dos Tipos Que son Que se llama Pressurized Water Reactor Que es el PWR O PWR Que consiste En un Ciclo Donde tú tienes Un Núcleo Donde hay ¿Cómo se llama? Son unas Píldoras Como píldoras Parecen De uranio Radioactivo 238 O 235 Dependiendo De cual es Que se puede usar Y una vez Que tú lo tienes En una Cápsula Si lo ponen En unos Bundles Como le dicen Ellos Que son unos Tubos De unos 14 pies 12 a 14 pies Lleno de esas Cápsulas De uranio Se meten En un En un Vamos a decir Yo lo voy A llamar así Para que se entiende Como un envase Es un cilindro Enorme Gigante Donde las paredes Son de un Yo diría De dos pies A tres pies De acero Macizo Todo fundido Es un Monstruo ese Grande Donde esto Está metido Sumergido En agua Esa agua Tiene un Moderador Donde en el Momento inicial Cuando se Carga el reactor Y se pone Se mueven Esa Esa agua Se mueve Es un moderador Y al chocar Con esas Barras que le dije Pues se excita El generador El uranio Comienza a emitir Protones Electrones Esa Difurcación Yo diría Ese movimiento De poner Electrones Y protones Que salgan Ellos De su núcleo Generan calor Mucho calor Y ese calor Lo que hace Es que lo ponen En un intercambiador De calor Esta agua Está muy caliente 5.000 grados Digo No necesariamente Son 5.000 Pero es sumamente caliente Y al pasarla Con el agua fría La convierte en gas Y mueve en una turbina Eso es lo que hace O sea Un vapor Y el vapor Es a alta presión 3.000 Libras Por pulgada cuadrada Y eso es lo que va a mover En una turbina En un En un ciclo Donde es entonces El otro Te dije que eran dos tipos Uno que es Pressurized Water Reactor El otro es Boiler Water Reactor Ese Es cuando el agua En vez de haber un moderador No, el agua que va a la turbina Entra al reactor Directa Y ella es radioactiva también Y por eso la turbina También es radioactiva Por eso necesitamos Esos trajes especiales Si yo estoy Para la protección Si yo estoy en un PWR Yo ando así Como estoy vestido Pero si estoy en un PWR Entonces tengo que andar Con trajes Que parezco ahí Todo Como estoy en el espacio Y ya en términos prácticos Don Rudy ¿En qué beneficia Directamente La ingeniería nuclear A la humanidad? En todo Es una Algo que También mucha gente No entiende Esa parte O sea Tú tienes una planta nuclear Imagínense ustedes Yo En una planta nuclear Yo cargo El reactor nuclear Y duro un año y medio Produciendo energía Increíble Una de las plantas Yo trabajo en 22 plantas Pero una de ellas Se llama Limerick O Peach Bottom Cualquiera de las dos Produce Tiene dos Dos unidades Y cada una De mil trescientos Cuarenta megavatios O sea Que ya estamos hablando De dos mil setecientos Dos mil seiscientos Mucho Que es capaz De dar energía Al país completo Ella sola Y somos Son veintidós Nosotros producimos Treinta y dos mil megavatios Wow Eso es mucho Y la carga Yo creo Del país Yo honestamente No sé últimamente Pero yo sé Que andaba Entre La carga máxima Máximo Yo creo que anda En dos Dos mil ochocientos Dos mil setecientos Megavatios O sea que a través De la producción De energía nuclear Se supere incluso A la producción Por vía de hidroeléctrica Por vía de planta carbón Todo eso Claro Estamos hablando De cosas De números mayores Por eso te dije Que podemos producir Si tuviéramos Una planta nuclear Con dos Con dos unidades Que tengamos Dos mil setecientos O dos mil quinientos Megavatios Bueno Estamos bien Alguien En una de mis Charlas Que yo di Hace unos Tres Cuatro años Me preguntó Ingeniero Dígame algo Y en República Dominicana ¿Se podría construir Una planta nuclear? Yo dije Sí Claro que sí Lo único que debemos Entender Los dominicanos Que para construir Una planta nuclear Tenemos que entender Que el margen de error Es cero ¿Podemos nosotros Hacer eso? Podemos Y esa es la pregunta Que yo dejo aquí En el panel Una buena pregunta Para la reflexión Sí Así es Podríamos Bueno Bueno señores Estamos conversando Con el ingeniero Rudy Rodríguez En esta edición De su programa Huellas Hacemos Una última pausa Y venimos en breve Estás escuchando Huellas Cuando vengas Al Instituto Politécnico Loyola Te sugerimos Que visites Nuestro parque didáctico Donde podrás Recorrer áreas De especial interés Tales como El Museo de Biología Y el Arboretum Padre Julio Cicero La colección De maderas También El Jardín De las Coníferas Además El minizoológico Félix Servio Ducudrey El mural Vela Zanetti Entre otros espacios Que esperan por ti Haz tu cita Ven con tu familia Llámanos al 809-528-4010 Extensiones 3082 y 3060 De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y los sábados De 8 de la mañana A 12 del mediodía Recuerda Cuando visites Nuestra institución Te esperamos Para realizar La ruta didáctica Del Instituto Politécnico Loyola Estás escuchando Huellas Estamos de regreso Con su programa Huellas En una edición especial Con el ingeniero Rudy Rodríguez Ingeniero nuclear Egresado De esta institución Él es egresado De la promoción 1982 Como técnico En motores Diesel Así es Don Rudy Ya en esta parte Pues del espacio Nos gustaría hablar Del entorno familiar Rudy Rodríguez Está casado Cuantos hijos El tema familiar Si, si Claro, claro Ando Yo le digo Tengo que Ando con mi reina O sea Mi esposa Y mi hija Mi hija tiene 12 años Tengo dos Una ya mayor Y tengo La más pequeña Que es esta Anda conmigo Se llama María Solange Solange Mi esposa María Caterina Ella está En En la capital Viven Ahí en San Jerónimo Con su mamá Ella está ahora Viendo a su mamá Porque estuvo malita Su mamá Y vinimos a verla Si, soy felizmente casado Ahí estoy Y ella me apoya Muchísimo En lo que hago Si, si Y en términos De la familia Tiene demás Tiene otros familiares Que también Se han interesado En estudiar En Loyola O que han Han sido formados Aquí Si, si, si Claro La familia mía Es enorme O sea Somos nueve Nueve miembros Si, somos siete varones Y dos hembras Y ellas estudiaron En el colegio San Rafael Y de los varones Hay cuatro que estudiamos En el Politécnico Loyola Egresado Por el Politécnico Loyola Claro Y uno de ellos Es el ingeniero Camilo Rodríguez Que estudió Estudió Terminó en 1972 Y él Vive en En Ohio Él es Trabaja para la compañía First Energy De energía nuclear Ellos son Dedicados Nada más Ellos tienen seis Reactores nucleares Y él El último año Ya se va a retirar Para descansar Y disfrutarles De todo De todo su tiempo Que duró trabajando Y existen otros Miembros ahí Que son ingenieros También Somos cuatro Terminamos Loyola Y hay uno Que estudió Plásticos Ingeniería en Plásticos Hay otro Que fue Licenciado De Administración Él terminó Agronomía Aquí Pero se fue A estudiar Administración Y hizo dos Licenciaturas Y ese Él falleció Ya Pero ese También era Una autoridad En la familia Le tenía mucho Respeto Era mi hermano Mayor de todos ¿Altramente Donde reside? Yo Resido en New Jersey En el sur De New Jersey Sí, mi oficina Está al lado Del aeropuerto De Filadelfia O sea que si alguien Va y me llama Yo con gusto Voy y lo recobro Del aeropuerto Me quedas cerquita Sí, dos Dos millas Como son Como tres kilómetros Por ahí Sí, de la planta De donde está Excelente Y nos contaba Que actualmente trabaja En una importante Planta nuclear ¿Qué función Realiza allí? Yo soy ingeniero De turbinas Soy señor ingeniero Ya le llamamos Senior Turbine Engineer Y no solamente Estoy en esa planta Yo trabajo Para el equipo Corporativo Que somos Los que ocupamos Todo, todo Estados Unidos Viajo mucho Al exterior También Para Europa Muchísimo Producto De eso De eso Si tenemos Una inspección O tenemos Una pieza Que necesitamos Hacer allá La compañía Que hizo Las turbinas O el reactor Nos va A Nos está fabricando Una parte Yo soy el que voy A dar el chequeo De decir Yes or not Una función De mucha responsabilidad Mucha Mucha Y hay mucha Tensión En eso Porque son piezas Que cuestan Muchos dólares Que se yo Cinco millones Tres millones Y me toca a mi Decir Si He dicho que no Varias veces Si Claro He dicho No la acepto Ni no se acepta Y ya Y tienen que hacerla De nuevo Que bien Y actualmente ¿Cuántos dominicanos Trabajan en ese campo General nuclear En Estados Unidos? No creo No conozco Lamentablemente Y esa es una De las cosas Que me Honestamente No me llena De orgullo Para que lo sepan Cuando voy A una conferencia A cualquier parte No solamente En Estados Unidos En otros países Donde resulta Que el único Latino Soy yo No me llena De orgullo Eso No Mucha Mucha gente Dice Oh yo me siento Muy orgulloso Solo el único No a mi no Ojalá yo tener 10, 15, 20 De Loyola Ahí Oh si Para mi sería un orgullo Ahí si sería un orgullo Si Ese es mi equipo Y que cree usted Que se pudiera hacer Para motivar Que más jóvenes Adultos Se interesen En esta carrera Yo siento que Y para iniciar Me gustaría Que la gente Oiga lo que Usted y yo Estamos hablando Me gustaría Y que Y que con mucho gusto Que me hagan preguntas Yo con gusto Le contestaría Y hacer lo que Le dije Fuera de cámaras Que me Que estoy tratando De hacer con la institución Mía Con los Directores De esa Quiero conversar Con ellos A ver si venimos A hacer una Introducción Aquí En el Politécnico De Yola Y poder invitar A personas Estudiantes Buenos estudiantes Que quieran ingresar En ese campo De energía Ya entrando En la parte Final De la conversación Don Rudy Me gustaría Que usted Pues le dé Un mensaje De motivación A aquellas familias Que nos escuchan Aquí en San Cristóbal Y en cualquier punto Del país Para que Al igual que Como usted También lo hizo Puedan elegir La opción Loyola Como villa Para poder Capacitarse A nivel académico Con mucho Para mi Sería Es un placer Algo que le debo Y le digo Siempre que hablo De estas cosas Es que Ante todo Nunca Oigan Nunca Se queden Sentados Sean persistentes No importa Que usted Sea una estrella O no Sea persistentes Y otra cosa Recuérdese Que la palabra Suerte En el diccionario Viene Mucho después De la palabra Esfuerzo Y dedicación Si usted busca En el diccionario La palabra Suerte Allá abajo Que está Pero dedicación Y esfuerzo Adelante Así es que Ese es mi Lo que yo Quisiera decirle A todos Bueno señores Agradecemos Al ingeniero Rudy Rodríguez Ingeniero Nuclear Promoción 1900 282 Perito En motores Diesel Egresado Esta institución Que ha descoyado Pues hoy día A nivel profesional En este importante Campo De la ingeniería Nuclear Pues agradecerle Por estos minutos En huellas Por conocer De su Experiencia Formativa En lo yo La trayectoria La importancia De esta carrera Y por supuesto Dios mediante La próxima semana Hemos presentado Huellas Un programa Dedicado A nuestros Antiguos Alumnos Altyazı